Ya son 12 los muertos en Grecia por las inundaciones. Hay cientos de infraestructuras destruidas. Supone un durísimo golpe para la agricultura del país porque las zonas afectadas, entre ellas, está el mayor campo de cultivos de Grecia. Estamos acompañando a unos voluntarios. Embarcan uno de los barrios inundados del municipio de Larisa por la crecida del río. Como ven, la gente se asoma a las terrazas y balcones. Ellos preguntan si necesitan algo y van recibiendo esas demandas. Nuestro destino es rescatar a un hombre que ha quedado atrapado en una vivienda y también buscar a una señora que pidió ayuda hace tres días y que desde entonces no han conseguido contactar con ella. Esta es la primera señora que están rescatando en este viaje. La ayuda al que sea probablemente su hijo e incluso se ha podido traer algunas de sus pertenencias. Ahora la llevarán en barca a un lugar seguro y nosotros abandonaremos también esta embarcación para dejar espacio y que sigan rescatando personas. Desde el martes, solo este grupo de rescate se ha llevado a 154 personas.